Hola a todos. Jalil quería que Zeynep se mantuviera alejada de Gulhan. Cuando Jalil se enteró de que el fisioterapeuta, amigo de Zeynep, estaba interesado en Gulhan, Jalil se volvió loco. Jalil le dijo a Zeynep que no volviera a actuar sola. Pero Zeynep se resistirá a Jalil diciendo, no, en ese momento. Zeynep perderá el equilibrio y Jalil sujetará a Zeynep mientras está a punto de caer a la piscina. Zeynep hablará con Jalil y le dirá que sabe que Jalil en realidad está tratando de proteger a Gulhan. Zeynep explicará que Gulhan en realidad estaba sufriendo, pero lo ocultó porque no quería que Jalil se culpara a sí mismo. Zeynep dirá que el único deseo de Gulhan, al igual que Jalil, es evitar que su hermano se preocupe. Ella dirá que Gulhan está realmente muy triste y quiere mejorar lo antes posible. Jalil en realidad estará de acuerdo con Zeynep. Pero Jalil no le dirá esto a Zeynep. Mientras Songul espera que Jalil despida a Zeynep, Jalil no le dirá nada malo a Zeynep. Jalil no debería creer más las mentiras de la serpiente Songul. Gulhan es una muy buena chica. Satanás no debería volver a dañar a Gulhan para vengarse de Songul Zeynep. Me gustaría que Gulhan recupere su salud lo antes posible. Los que piensan como yo. Por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Después de hablar con Gulhan, Jalil comprenderá que Zeynep dice la verdad. Jalil pensará que Zeynep es en realidad una buena amiga de Gulhan. Porque Jalil se culpará a sí mismo por no entender que Gulhan está sufriendo y molesto. Jalil pensará en el proyecto de perfume que mencionó Zeynep. Jalil se preguntará si Zeynep miente acerca de tener un proyecto para sacar a Jalil de la casa. Songul se enojará porque su plan se arruinó. Por este motivo, Songul querrá hacer que Gulhan se desmaye una vez más. Songul es una mujer con el corazón enfermo que podría dañar la salud de su propio sobrino. Espero que lo que hizo esta serpiente se revele pronto.